Mundo, Guaguaco, para la costa de la Guaira Debajo de la mate, coco, estoy tocando el tambo Con el sonar de los cueros, la mata se estremeció Llegaron los bailadores, se formó la gozadera Ahí dio, coco y bando Debajo de la mate, coco, estoy tocando el tambo Con el sonar de los cueros, la mata se estremeció Caen cocos y palmeras, llegaron los bailadores Ahí dio, coco y bongo Coco y bongo, coco y bongo El tambo con yo candela, la rumba ya se prendió Coco y bongo, coco y bongo Vacila como lo baila la negra, que ya se prendió el tambo Coco y bongo, coco y bongo Pero que vengan a gozar, con los sonoras que traen Raimundo Coco y bongo, coco y bongo Bongo, 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 bongo cero La rumba la traigo yo Uy, 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 uy Mundo Aprender el sancocho ¿Dónde? Pues en la zorra, ¿dónde más? Ay mamá, se formó la gozadera Anda a buscar amargo, que no se quede en la acera Ay mamá, se formó la gozadera Porque ha llegado chango, y el ego aprendió en candela Ay mamá, se formó la gozadera Se formó la rumba, ahora va Esto sí es rumba de escuela Ay mamá, se formó la gozadera Yo soy de la vieja generación Con el negro no se juega Mundo Sesenta y cinco años Y el cuartito está igualito, papá Se formó la gozadera Y llegó Raymundo con su son Se formó la gozadera Con timbalito y con guirro Se formó la gozadera 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 Para que aprendan de la vieja escuela Raymundo González y su coco y con go ¡Coco y bongo!